Noticias patrióticas de Estados Unidos de América Trump rosa los 50 puntos de ventaja respecto al segundo candidato republicano mientras crecen las voces del GOP que piden al resto que abandone. Mis amigos, las últimas encuestas amplían la distancia del expresidente respecto a DeSantis mientras que la intención de voto de los demás aspirantes no alcanza los dos dígitos. Patriotas, la brecha que separa a Donald Trump respecto a sus rivales para representar al partido republicano continúa haciéndose más grande encuesta tras encuesta. Qué gran emoción Patriotas, los últimos sondeos sitúan al Titán 49 puntos por delante de Juan de Sández, su inmediato perseguidor, mientras que el resto no alcanza los dos dígitos. Con estos datos, crecen las voces dentro del GOP que reclaman al resto de aspirantes que sigan el ejemplo de Mike Pence, William Hearn, Larry Alder o Francis Suárez y abandonen la carrera para apoyar al favorito en estos momentos o, al menos, para poder aglutinar el voto de quienes se oponen al magnate en una sola persona. Amigos, la pasada semana, las encuestas de Monenken-Souten y la Universidad de Texas otorgaban a Trump una ventaja de 49 puntos sobre DeSantis. La distancia más pequeña en los últimos siete días es de 41 puntos, según el sondeo de Franklin y Marsal, mientras que el lunes, una encuesta de USAFDA barra diagonal SAFEC estimaba una diferencia de 46 puntos. Esta última encuesta es la única que otorga a un tercer aspirante, en este caso Nicky Healy, un porcentaje de dos dígitos. Su 11% le deja en un virtual empate técnico con el gobernador de Florida, 12%. Es increíble el presidente Donald Trump alcanza hasta el 62% de los sufragios. Según Monenken-Souten, Trump contaría con el 62% de los votos en caso de celebrarse en este momento las primarias. Le sigue DeSantis, con el 13%. Por debajo del 10% lidera la carrera Halley, con un 7%, con Ramaswamy, 6%, muy cerca. Chris Christie y James Scott empatan, 2%, y cierra la lista a Esa Hutchinson con el 1% de los sufragios. Pence obtenía un 5%. Y aún hay más, el miércoles la Universidad de Texas confirmaba la distancia abismal entre el expresidente y el resto de candidatos. También en esta ocasión Trump obtiene el 62% de los votos, mientras que el gobernador de Florida llega hasta el 13%. La ex embajadora ante la ONU vuelve a ocupar la tercera posición, con un 7%, aunque el resto de aspirantes ven sus números desplomarse por debajo del 3%. La última encuesta sobre las elecciones presidenciales publicada, la de Franklin y Marzal, es la que deja una distancia más corta entre el principal favorito y sus perseguidores. Aún así, Trump aglutina el 55% de los votantes republicanos, 41 puntos por encima de DeSantis, 14%. De nuevo, Haley cierra el podio, 9%, por delante de Ramaswamy, 5%, Christie, 4%, y Scott, 3%. Patriotas, todos con Trump. Debido a este gran líder republicano, varios contendientes expresaron la dificultad de encontrar donantes que faciliten el dinero necesario para sufragar las costosísimas campañas, dada la diferencia con Trump. Llevaron al ex vicepresidente Kansa a anunciar su renuncia. Algo que cada vez más voces reclaman dentro GOP que haga el resto de los candidatos. Bien para conseguir un mano a mano con el actual líder indiscutible de la carrera que permita aglutinar a la oposición a su figura en una sola persona. O incluso hay quienes llaman directamente a reconocer la superioridad de Trump y unir al partido detrás de él. Es el caso, por ejemplo, del senador Steve Daines en declaraciones a los medios. Mis amigos, está claro que el presidente Trump va a ser el candidato de los republicanos a la presidencia y cuanto antes nos unamos en torno a él, mejor será. ¿Y tú dime qué opinas? Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.